H Estudios Canta, vibra para todos los corazones Vamos Alfredo Alfredo Guamán Oye, oye, escucha, escucha Iguatacho, quillacho, un hoja de jarengue Es caña que enseña suya buena equipa La pura verdad Iguatacho, quillacho, un hoja de jarengue Es caña que enseña suya buena equipa Ya lo subras Iguatapas, quillapas, de jarengue Eguatapas, quillapas, de jarengue De genio y que mañeque Y achanana y laico Arriba la familia Galvez Siempre Por Guambo Chacoya Quiero saludar en nuestra querida Perú Vamos Juan Garnitos Pásame la botella ¿Por qué? Tan orgullosa Familia ya hay Algún día Algún día lo pagarás ¿Voy? Besa Pero sin llorar Pero sin llorar ¡Canta, canta! Y linda cosquillita No seas orgullosa Dame tu retrato No seas orgullosa Caja Marquenita No seas orgullosa Dame tu retrato No seas orgullosa Quisiera llevarme Para mi recado Tal vez ya nunca Volvería a verte Quisiera llevarme Para mi recado Tal vez ya nunca Volvería a verte ¡Vamos Sicilio! Chay chumana Guangarayman Chay chumana Ya quiero imán Al ver mi vida tan perdida En las cantinas En los bares ¡Hey! ¡Hey! Chay chumana Guangarayman Chay chumana Ya quiero imán Al ver mi vida tan perdida En las cantinas En los bares ¡Vano! ¡Así es la vida! ¡Así es el destino! ¡Tú no lo sabes! ¡Ya no sufra! ¡Ya no llore! ¡Bailaremos los árboles, tomaremos! ¡Vamos Adán! ¡Rómulo! ¡Alejandro! ¡Rosso! ¡Rosso! ¡La gente buena como Toma! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Otra vueltacita, vueltacita! ¡Esa vueltacita, vueltacita! ¡Ay qué rico! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro Espano! Jari Ventos, Chualito Vizieta, Ajeras Boba Yanchani, Alberto Guaján, así, 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 así. Que sigue la Gerara, que sigue la pachanga. ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Vamos ahí! ¡Jesús Romanía de Arango! Y así nos vamos, por Chus y Cristiata, Cacha, Cacha, Chacoya, los amigos de Paras. ¡Qué bonitos! Arriba Andagua y la Zulita, Chinchero. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Vamos a ver Espinosa con ese requinto. Te lo digo yo, tu amigo Jairito. ¿Para qué más? ¡Toma, toma! ¡Hasta emborracharnos!